Hola chicos, ya estamos con la segunda píldora sobre derivada. En ella vamos a hablar sobre la regla de la cadena y haremos algún ejercicio. Además, vamos a ver una aplicación muy importante en el cálculo de límite, la regla del hospital o de Bernoulli el hospital. Ahora, en la regla de la cadena, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, poner la definición. Aquí tenemos la composición de g con f en el punto x sub cero y nosotros queremos calcular la derivada de esta composición en el punto x sub cero. ¿Para eso qué necesitamos? Necesitamos, en primer lugar, que g sea derivable en x sub cero y además, que f sea derivable, ojo, no en x sub cero, sino en g de x sub cero. Una vez que nos hemos asegurado que eso se cumple, ¿qué nos dice la regla de la cadena? Que la derivada de g compuesto con f en el punto x sub cero es igual a la derivada de f en g de x sub cero por la derivada de g en el punto x sub cero. Y con esto es con lo que nos vamos a quedar. Si os fijáis, se le llama regla de la cadena porque tiene como dos eslabones. En primer lugar, hacemos la derivada de la función f en lo que hay adentro y en segundo lugar, este sería el segundo eslabón, tenemos la derivada de la función g. O sea que siempre vamos a tener que derivar las dos funciones que nos encontramos. Las dos, las tres o todas las que nos encontremos. Este es el ejemplo más fácil que sería en el que tenemos una composición de dos funciones. Vamos a hacer algunos ejercicios para que lo veáis más claro. Vamos a calcular la derivada de la raíz cúbica de x menos 1 partido por x más 1. Bien, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que aquí hay una composición de varias cosas. En primer lugar, nos encontramos una raíz cúbica y también nos encontramos una división de polinomios. Es decir, vamos a tener que derivar como este eslabón y luego vamos a tener que derivar este eslabón. Vamos a trabajarlo un poquito por separado. Este primero de aquí, la raíz cúbica. Nos vamos a nuestra tabla de derivadas elementales y nos vamos a encontrar algo así. Si tenemos la función de la raíz cúbica de x, ¿cuál sería su derivada? Muchas veces cuando vemos una raíz, ya sea cuadrada o cúbica, nos da un poquito de miedo porque decimos, esto no lo tenemos en la tabla, sí lo tenemos, porque esto es lo mismo que esto de aquí. Luego ya lo tenemos igual que antes, x elevado a algo. Luego la derivada de la función sería un tercio por x elevado a un tercio menos uno o lo que es lo mismo, un tercio por x elevado a menos dos tercios. Y luego, por otro lado, tenemos una división de polinomios. Si yo tengo una división de polinomios, la derivada, si recordáis, ¿cuál sería? La derivada de lo de arriba por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, todo ello partido por el denominador al cuadrado. Bien, una vez que tenemos claro cuáles son las dos derivadas que tenemos que usar de la tabla, vamos a hacer el ejercicio. Luego, usando todo esto, ¿qué tenemos? Pues vamos a ello. Tendríamos f de x igual, pues hemos dicho que sería un tercio por x elevado a menos dos tercios. Pero nosotros no tenemos x, nosotros tenemos x menos uno partido de x más uno, pues sería un tercio por x menos uno partido de x más uno, y todo ello, habíamos dicho que elevado a menos dos tercios. Y ahora, por, y tendríamos que poner el segundo eslabón. Y ya habíamos calculado previamente, que podéis verlo un poquito más arriba, ¿cuál era la derivada del polinomio? Bueno, pues vamos a ello. Hemos dicho que es la derivada del primero, la derivada de x menos uno es uno, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, que es x menos uno, por la derivada del segundo, la derivada de x más uno, que es uno. Todo ello partido por el denominador al cuadrado. Si queréis, podemos dejar esto un poco más bonito. Vamos a poner aquí un tercio, x menos uno elevado a menos dos tercios, partido por x más uno, elevado a menos dos tercios, por, y operamos aquí. Aquí quedaría, x más uno menos x más uno, x más uno, menos x más uno, partido por x más uno, al cuadrado. Esta x, con esta x de aquí, va afuera, y tenemos, x menos uno, elevado a menos dos tercios, aquí nos ha quedado un dos, partido por tres, x más uno, elevado a menos dos tercios, por, x más uno, al cuadrado. Y esto podemos dejarlo un poquito mejor incluso. Sería dos, partido por tres, el x menos uno, como está elevado a un exponente negativo, lo podemos poner debajo con exponente positivo, x menos uno, elevado a dos tercios, y aquí tenemos la misma base, diferente exponente, y está multiplicando. Podemos poner la misma base y sumarlo al exponente. Aquí es más uno, y tendríamos menos dos tercios, más dos, queda, si hacéis la operación, cuatro tercios. Y si queréis, podemos dejarlo así. Es importante tener en cuenta que cuando nos encontramos con posición de varias funciones, tenemos que localizar en la tabla de derivadas, cuál es la derivada elemental de cada una de las funciones por separado, e ir multiplicando las derivadas poco a poco. Intentar siempre al final simplificar lo máximo posible. Otro ejemplo, f de x, arco tangente, de 1 partido por x. De nuevo, aquí tenemos la composición de dos funciones. Por un lado, la función arco tangente, y por otro lado, la función 1 elevado a x. Nos vamos a la tabla de derivadas que tenemos cerquita, y vamos a ver que tenemos la función arco tangente de x. Y nos dice que su derivada es 1 partido por 1 más x al cuadrado. Y por otro lado, tenemos la función y partido por x. Y esto ya sabemos hacerlo, porque esto sería como, si queréis, la división de dos polinomios. Sería la derivada del primero, que es 0, por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo, que sería 1 partido por el denominador al cuadrado. Y esto es igual a menos 1 partido por x al cuadrado. Teniendo eso en cuenta, vamos a hacer la derivada de la función. Hemos dicho, si queréis, empezamos desde fuera hacia adentro. La derivada del arco tangente es 1 partido por 1 más x al cuadrado. Pero nosotros no tenemos x, tenemos 1 partido por x. Pues escribimos lo mismo, pero en lugar de poner x, ponemos 1 partido por x. Esta sería la derivada del arco tangente en el punto 1 partido por x. Y ahora lo multiplicamos por la derivada de 1 partido por x, que hemos calculado que es menos 1 partido por x al cuadrado. Y ahora lo único que nos queda es intentar simplificar. Tenemos 1 por menos 1 sería menos 1 y abajo tenemos 1 más 1 partido x al cuadrado todo multiplicado por x al cuadrado. ¿Vale? Menos 1 partido 1 por x al cuadrado sería x al cuadrado más x al cuadrado entre x al cuadrado 1. Y ya podemos dejarlo así. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios para que veáis cuál es la aplicación de las derivadas al cálculo de límites. Y es lo que se conoce como regla de Bernoulli y el hospital o más conocido como regla del hospital. ¿Qué me dice la regla del hospital? Me dice lo siguiente. Si nosotros queremos calcular el límite de f de x partido g de x cuando x tiende a alfa alfa puede ser más infinito menos infinito o también podemos poner tendiendo a alfa por la derecha o tendiendo a alfa por la izquierda. Me sirve todo eso. Cuando vamos a calcular el límite de la división de f de x entre g de x cuando x tiende a alfa y nos encontramos con una indeterminación de este tipo vamos a poner entre corchetes la indeterminación infinito partido por infinito o una indeterminación del tipo cero partido por cero en ese caso la regla del hospital me dice que ese límite va a coincidir con el límite cuando x tiende a ese mismo valor alfa pero ahora de la derivada de f de x partido por la derivada de g de x Esto tiene mucha utilidad para quitar las indeterminaciones y recordad que solo se puede usar cuando tenemos una indeterminación del tipo infinito partido por infinito o cero partido por cero Vamos a usarlo en algún ejercicio Vamos a calcular el límite cuando x tiende a cero de seno de x partido por x Si vosotros intentáis calcular este límite como sabréis al final nos vamos a encontrar una determinación de este tipo el seno de cero es cero partido por cero esta indeterminación Ahora podemos usar la regla del hospital que nos va a decir que esto es igual al límite cuando x tiende a cero de la derivada de la función seno de x esa es una derivada elemental Si vais a la tabla de derivada la derivada del seno es el coseno partido por la derivada de x ¿Cuánto es la derivada de x? 1 Luego ese límite es igual al límite cuando x tiende a cero de coseno de x y esto es igual a 1 ¿De acuerdo? Y ya tendremos resuelta ese límite que en principio nos daban en determinación Vamos a calcular el límite cuando x tiende a cero de 1 menos coseno de x partido por x al cuadrado Esto es una indeterminación del tipo cero partido por cero que podemos resolver de nuevo usando la regla del hospital Sería el límite cuando x tiende a cero la derivada del numerador la derivada de 1 es cero menos la derivada del coseno que es menos seno Luego me quedaría más seno de x partido por la derivada de x al cuadrado que es 2x el seno de cero es cero y 2 por cero vuelve a ser cero es decir nos encontramos de nuevo una indeterminación ¿Qué hacemos ahora? Pues nada Volvemos a usar la regla del hospital La derivada del seno es el coseno y la derivada de 2x es 2 ¿Vale? Y ahora sí coseno en cero 1 partido por 2 y tenemos resuelto el límite quedaría un medio Otro ejercicio este un poquito más largo que no es más complicado El límite cuando x tiende a cero de elevado a x por 1 más x más x al cuadrado más x al cubo por el logaritmo neperiano de x más 1 partido por x 1 más sena de x más cosena de x al cuadrado este ejercicio parece muy difícil pero no es así si vais sustituyendo al final este de nuevo os va a dar una determinación de cero partido por cero pero es verdad que hay unas partes del numerador que se anulan y otras no el truco si queréis de esto lo que nos puede servir es como sabéis las propiedades de los límites siempre que esos dos límites existan vamos a poder ponerlos por separado vamos a poner por un lado la parte del numerador que se anula ¿de acuerdo? es decir por un lado vamos a poner la parte que se anula y por otro lado vamos a poner la parte que no se anula y en el denominador igual vamos a poner por un lado la parte que se anula y por otro lado la parte que no se anula es decir vamos a hacer esto de aquí Y ahora por, y ahora vamos a escribir la parte que se anula Que hemos dicho que era esto de aquí Logarismo de 1, logaritmo de 1 que es 0 Partido por x, que es la parte que se anula La indeterminación la tenemos en el segundo de los límites El primer límite, vosotros ya sabéis calcularlo Es muy sencillo, elevado a 0 es 1 Aquí tendríamos 1 octavo por el límite cuando x tiende a 0 Del logaritmo neperiano de x más 1 por x Esta es la indeterminación que vamos a resolver por el hospital Aquí tendríamos 1 octavo por el límite cuando x tiende a 0 Y ahora tenemos arriba la derivada del logaritmo neperiano de x más 1 Que sería 1 partido por x más 1 Por la derivada de x, que es 1 Tendríamos 1 octavo por el límite cuando x tiende a 0 De 1 partido por x más 1 Y esto es igual a 1 octavo por Y este límite es muy fácil de resolver Es 1 Luego al final nos quedaría 1 octavo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!